Continuamos nuestro caminar presuroso en dirección ascendente, llenos de alegría y vigilancia. Vamos al encuentro del Señor. En este segundo domingo de Adviento, pudimos contemplar, además del profeta Isaías, a un gran amigo, San Juan Bautista, el precursor de Jesús. En Él, toda su vida se convierte en un signo, como sabemos. Y Él es muy elocuente en su invitación a prepararnos para la venida del Señor. Así como hace ocho días hablábamos de movimiento, alegría, vigilancia, Hoy reflexionaremos en dos actitudes muy importantes. Coherencia y armonía. ¿En qué sentido? Coherencia de vida. Y escuchamos a San Juan Bautista que dice a todos los que le escuchan, Dad el fruto que pide la conversión. Y no os hagáis ilusiones pensando, tenemos por Padre Abra. O podemos decir, yo voy a misa, yo soy misionero comprometido, yo soy religiosa, yo soy sacerdote. No, Él los invita a una actitud constante de conversión. Den fruto de conversión. Del mismo modo, San Pablo, el apóstol de las gentes, le dice a los romanos, Tengan entre ustedes los mismos sentimientos según Cristo Jesús. Sean concordes en Cristo Jesús. Por eso, dice el apóstol, acogeos mutuamente como Cristo os acogió para gloria de Dios. Por lo tanto, descubrimos que la coherencia de vida o la autenticidad de nuestras actitudes como discípulos y misioneros de Jesús implican una constante conversión en esa espera gozosa de la cercanía del reino. Es muy fuerte el llamado, ya lo verán, o ya lo han visto en la lectura del Evangelio, muy fuerte ese llamado del Bautista a la conversión, a ser coherentes con lo que representamos, con lo que somos. Y la otra actitud es la armonía. En la primera lectura del profeta Isaías, y que es bellísima, de paso les digo que es la lectura del oficio de Navidad, nos presenta un nuevo orden en la creación. Brotará del tronco de Jesús, de la raíz, un vástago nuevo. O sea, es una actitud de esperanza, de armonía. ¿Por qué? Porque hay una reconciliación entre todos los seres, ¿verdad? Un orden, un llevarse muy bien, una plenitud de los dones del Espíritu Santo. Ahora, si nosotros vivimos en esa armonía, en esa coherencia de vida, teniendo esos sentimientos de Cristo, y reconociendo cómo hemos sido acogidos por Él, pues también nosotros acogeremos a los demás y tendremos actitudes coherentes. Coherentes. Por ejemplo, esa que me fascina, esa de Isaías, que dice, no juzgará por apariencias ni sentenciará de oídas. Vamos a pedirle a la Santísima Virgen que nos ayude a tener estas actitudes. No juzgar por apariencia, no sentenciar de oídas, ser coherentes y armoniosos. La Beata Madre María Inés, y con esto termino esta breve reflexión, admira mucho a San Juan Bautista. Y en una de sus reflexiones dice, ¿cuántas virtudes se encierran en sus palabras, en sus respuestas? Y lo que más me sorprende, dice la Beata Madre María Inés, es su generosidad, la voluntad de Dios, que le pide que viva solo en el desierto, que no busque al esposo, sino que más bien le busque discípulos al amigo, al esposo, señalándonos siempre como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y así ella tiene muchas reflexiones. Preparémonos en el desierto de la libertad interior, para permitirle a nuestro Señor que nos colme del Espíritu Santo. Y con María Santísima como ella, seamos personas que viven en armonía con Dios, con los demás, con la creación. Ella, la Inmaculada, la Toda Hermosa, nos lo alcance. Así sea.